Música Alumnos de la institución educativa La Inmaculada participaron de Olimpiadas 2019 y concurso de gimnasia rítmica. Los niños desde muy temprano se congregaron en las instalaciones del campo deportivo Apolo acompañados de sus maestros y de padres de familia quienes disfrutaron este agradable momento deportivo. Estamos con la profesora Paula Salguana Díaz, directora de la institución educativa Inmaculada que justamente el día de hoy vienen celebrando sus Olimpiadas 2019. Estamos celebrando la 14ª Olimpiada, este año le hemos denominado Fernando Acevedo recordando a un célebre Chinchano, un deportista que ha hecho mucho lauro al Perú y es por eso que lo hemos puesto como prototipo para nuestros estudiantes de la Inmaculada. El día de hoy vienen participando toda la familia que conforma esa institución. Empezando hemos tenido el apoyo de la gerencia, la dirección, personal administrativo, docentes y padres de familia. Todo el trabajo ha sido coordinado con toda la familia institucional. ¿Cuál es el objetivo de realizar estos eventos, directora? El objetivo es que nuestros estudiantes se recreen y puedan realizar, aprovechar esa gimnasia rítmica que hoy bien hemos preparado. Entonces los niños conocen su lateralidad, su flexibilidad, todo lo que es psicomotricidad, empezando desde inicial. Y los chicos, ¿para qué? Se han sentido muy felices al momento de los ensayos. Hemos venido ensayando desde hace un mes y hoy día se está ejecutando este gran día. Bueno, directora, ¿estas Olimpiadas tienen carácter participativo o también competitivo? Competitivo, competitivo. Pero le hemos adelantado a nuestros estudiantes de que todos somos ganadores. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo, junto con sus maestros, con el apoyo de sus padres de familia. Y lo más importante es su participación. Claro que siempre va a haber un ganador. Bueno, de repente invitar también a toda la colectividad chinchana a que se puedan unir a esta gran familia. Ya estamos a puertas de culminar el año escolar y la apertura de la nueva matrícula. Comunicar a la colectividad chinchana que la institución educativa privada y la Inmaculada tiene un plan anual de trabajo muy minucioso en favor de nuestros estudiantes. Empezando de lo académico y lo recreativo. En lo académico nosotros tenemos los círculos de reforzamiento y de nivelación. Los reforzamientos son para los niños que tienen una alta nivelación, quienes nos representan en los concursos externos. Hemos ganado concursos externos de matemática a nivel nacional, regional. También los concursos internos que estamos haciendo casi cada bimestralmente. Y los niños que tienen a veces dificultades en los aprendizajes, también ellos gozan de esa nivelación académica. Ninguno se queda atrás, todos van adelante. Entonces que puedan apostar por esa institución. Por supuesto, tienen que aportar y reconocer nuestro trabajo que es bastante disciplinado. Porque nosotros queremos que nuestros niños sean competitivos cuando regresen de esta institución. Porque nosotros tenemos una visión y una misión que siempre debemos adelantarnos más años atrás. Adelante, porque ellos van a competir, van a ser futuros ciudadanos que se van a poner al frente de muchas competencias.